Buenas, hoy os voy a hacer la reseña de esta simpática novela que me ha acabado hace poco. Es una novela de corte romántico, pero algo diferente que me ha hecho mucha gracia. Es lo que se denomina habitualmente Enemies to Lovers, perdón mi inglés, o como diríamos por aquí, Los que se pelean se desean. Esa frase, Los que se pelean se desean, es precisamente lo que define esta historia. Cien razones para odiarte, de Violeta Red. Se trata de una serie de dos libros, bueno, este acaba, yo creo que son dos historias, no sé si están vinculadas, es el primero que me leo, el otro sería Mil razones para quererte. Pero quiero hablar de esta simpática novela. ¿De qué trata esta novela? Pues como os he dicho, es de Un Enemies to Lovers en la época actual y se trata de Elena y Marcos. Elena es una estudiante veterinaria que tiene una mejor amiga que se llama Amanda que se va a casar con Lucas y Lucas es el mejor amigo de Marcos. Y Marcos es el archienemigo de Elena. Es el indeseable, el que más odia del mundo, que no le cae nada bien, pero lo curioso es que como esta pareja de Amanda y Lucas, Amanda adora a Elena y Lucas quiere mucho a su amigo Marcos, pues los hacen padrinos de su boda y en definitiva se tienen que ir encontrando. El inicio de la novela empieza que Elena se despierta con un hombre desnudo en su cama y ese hombre desnudo es el indeseable, es Marcos. Imaginaros el impacto inicial que tiene ella cuando la persona que más odia, con quien siempre está discutiendo, siempre se están echando pullas, se lo encuentra en su cama todo desnudo y maravilloso. Ese es el inicio, no os quiero contar todo el que va. El hecho es que se va viendo el tira y afloja de estos dos personajes, la relación que tienen porque se conocen desde el instituto, el hecho que a veces parecía que a Elena le atraía Marcos, pero luego no, él se comporta muy mal, va ocurriendo diferentes cosas, imaginaos desde la adolescencia hasta en estos momentos que tienen veintitantos años, él es un poco más mayor, él ya es abogado y vive en Londres, pero ha venido a España por la boda de su mejor amigo de Lucas y se va a quedar un tiempo allí por temas de trabajo. Y el hecho es que se va a ir encontrando con Elena. Entonces empieza a verse esa relación que tienen ellos dos, como os digo, de tira y afloja, de que mal me caes, qué tal, cómo se van diciendo ciertas cosas, pero como poco a poco se va relacionando y lo que es totalmente, o sea, que es un hecho, es que tienen una atracción física muy fuerte. Entonces poco a poco se va viendo cómo lo que les pasó, porque hay flashbacks en el libro, vuelven a cuando eran más pequeños, cuando estaban en el colegio, cómo se iban relacionando y el por qué han llegado a la relación que tienen en ese momento, que es esa relación que Elena, sobre todo, siente una especie de odio visceral hacia él por cosas que le ha pasado y él más que odio es que le gusta picarle, le gusta molestarla y ver cómo reacciona. Entonces es muy divertido ir viéndolo y sobre todo ir viendo cómo intentan esconder de Amanda y Lucas el hecho de que, aunque no se lleven bien, pues como tienen una atracción física, han empezado una relación física. Y de eso va el libro. Como os digo, es una simpática novela romántica. A todos los que os guste el Enemies to Lovers os va a gustar. Se lee muy rápido, es muy amena, muy graciosa. Hay momentos en los que me he reído bastante y os la recomiendo mucho para pasar un buen rato. Y nada, espero que os animáis a leerla y me contéis qué os ha parecido. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias.